Tigre, tigre, que te enciendes en luz por los bosques de la noche, qué mano inmortal, qué ojo pudo idear tu terrible simetría, en qué profundidades distantes, en qué cielos ardió el fuego de tus ojos, con qué alas osó elevarse, qué mano osó tomar ese fuego, y qué hombro y qué arte pudo tejer la nervadura de tu corazón, y al comenzar los latidos de tu corazón, qué mano terrible, qué terribles pies, qué martillo, qué cadena, en qué horno se tembló tu cerebro, en qué yunque, qué tremendas garras osaron sus mortales terrores dominar. Cuando las estrellas arrojaron sus lanzas y bañaron los cielos con sus lágrimas, ¿sonrió al ver su obra? ¿Quién hizo al Cordero, fue quien te hizo? Tigre, tigre, que te enciendes en luz por los bosques de la noche, ¡qué mano inmortal, qué ojo pudo idear tu terrible simetría!